Afortunadamente, porque este era uno de los objetivos del máster desde que nació, unas 40 empresas implicadas en lo que es el máster. Las empresas actúan como docentes, porque en la Asignatura de Taller de Problemas Industriales ellos vienen a contarnos qué problemas hoy les interesan y qué problemas les gustaría que se resolviesen desde la visión del máster. Y ahí tenemos desde empresas del ámbito eólico, marino, es decir, hay una componente medioambiental que está muy presente, hay una componente financiera que también está presente, gente de AFI, de Analistas Financieros Internacionales, colabora, hay proyectos que se han liderado desde ahí y tenemos exalumnos que han formado parte de AFI o que están formando parte en estos momentos de cuadros de modelización de bancos y empresas financieras. Luego, el área de la automoción también está presente, se han realizado ya proyectos y trabajos desde Castro-Súa, que lo tenemos relativamente cerca y lo vemos al tomar los autobuses todos los días, hasta ámbitos de la automoción también de coches en el contexto de Vigo, empresas como AIMEN. El ámbito de aplicación es muy amplio y de hecho, cuando las empresas vienen al taller de problemas industriales, afortunadamente, el abanico que le podemos ofrecer a los alumnos es muy amplio y ellos después van a candidatar de alguna forma a ver qué problema resuelven y las empresas cuando vienen también tratan de entusiasmar a los estudiantes para resolver sus propios problemas. Esta relación primera de oferta también se consolida porque muchos de los estudiantes van a hacer el propio proyecto dentro de la empresa y muchos forman parte ya de sus cuadros de personal, algunos de forma estable. Entonces, creemos en la necesidad porque además vemos la eficiencia de la contratación. En momentos en los que las cifras de paro son un lastre, pues nosotros lo que podemos decir es que hay un 85% de personas que se han empleado y queremos ser prudentes con el 85% porque no nos dedicamos a seguir un estudio de contratación con el mismo rigor que hacemos las otras matemáticas del máster y no queremos generar fases expectativas. Pero nosotros, las referencias y el feedback que tenemos con nuestros seis alumnos es muy positivo, recientemente organizamos un grupo de egresados en LinkedIn que tenemos ya 36 apuntados para que de alguna forma también desde fuera, transparentemente, se vea dónde están y qué pasos han ido dando en su mundo profesional. Y ellos, también ha sido un placer ver cómo ya exalumnos Los alumnos han venido a presentar problemas desde sus empresas y ya vienen con la camiseta de compañeros y colegas y esa es yo creo que la mejor demostración y verificación de que el máster no es sólo una idea entusiasta de un grupo de compañeros de las universidades gallegas, sino que tiene una validación real y experimental contrastada ya.